¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde que mi voz anda buscando? Y aunque a veces puede ser que te vea caminando en las calles de mi memoria Una más tengo sed y tarde amé hasta que me despierte De este sueño en el que estoy abrazándote amigo y ganando el envidio a la muerte Desde lejos te miro volver rendido de amores Doctor en amanecer recordarte me hace bien Desde ahora no vale llorar yo te llevo pa'l carnaval Entre harina y espumas tu nombre será inmortal Tu nombre será inmortal Música Estarás, andarás descorchando la noche con tus acordes Entre el canto y el vino se me escapa un suspiro haciendo eco de tu nombre Una más tengo sed y tarde amé hasta que me despierte De este sueño en el que estoy abrazándote amigo y ganando el envidio a la muerte Desde lejos te miro volver rendido de amores Doctor en amanecer recordarte me hace bien Desde ahora no vale llorar yo te llevo pa'l carnaval Entre harina y espumas tu nombre será inmortal Entre harina y espumas tu nombre será inmortal Tu nombre será inmortal Como soy Juaco Toledo vengo rendido de amores Música 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 Gracias por ver el video.